Quiero que me digas algún talento oculto que creas que tienes en la cama, algo que tú creas que te hace especial a las demás personas Y como especial tengo mi lengua que es bífida y básicamente es la que se roba la atención cada vez que conozco a alguien nuevo ¿Cómo bífida? Ah, sí ¿En tu mente está hacer triple penetración? No, en plan, no digo dos por algún lado, digo boca, culo Ah, no, eso yo ya lo he hecho, yo he estado hasta con ocho personas y viste que con ocho personas te tenés que poner a experimentar Tenés que estar un poquito en cada lado A ver, Nicole, ¿cuántos años llevabas en OnlyFans? No, no, yo llevo un año en Only, yo anteriormente... Ah, ¿un año? Sí, yo trabajaba antes de Meretriz, entonces varias de las cosas las experimenté en mi otro trabajo Ah, eso... Porque si no te lo digo así, dice, pará, llevo un año y experimento de todo en el Only ¿Pero qué pasa, Romeo? Si es mosto, papi TV Ni con... Está aquí conmigo, ¿vale? Así que... Se vienen cosas Ey, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Y cómo os va la vida? ¿Estáis contentos? ¿Estáis felices o qué? ¿Estás feliz o qué? ¿Qué pasa contigo? ¿Estás feliz o qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué me miras, Do? No, no, mírame, tío, te dejo mirarme, ¿vale? Porque soy mosto, papi, tengo habilidades Hoy vamos a entrevistar a una uruguaya llamada Nicole Te vas a decir, ¿quién eres, Nicole? Calma Calma, ya verás Ya verás, hay cosas Si la entrevisto es porque hay cosas Hay cosas Confía, hay cosas Confía, hay... Hay cosas, confía Coño Y dicho esto... ¡Empecemos! Nicole, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y cómo te va la vida? Muy bien A ver, estoy bien, estoy bien, estoy bien Con ganas ya de que haga buen clima Pero muy bien, muy bien ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Tranquila Esperando, ansiosa por las preguntas Uy, 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 uy A ver, a ver, Nicole Ahora voy Pero antes de ir a las preguntas Me gustaría saber Que mis seguidores sepan quién es Nicole Explícamelo Bueno Yo soy uruguaya Vivo acá Nomás en Uruguay Me dedico al OnlyFan Hace un año Y... Me conocerá las redes como Nefernick Ok Ok Ya está Easy Y al pie Nicole Escúchame Tú sabes a lo que se viene a este canal, ¿verdad? Sí Tú lo sabes Sí Ok ¿Y estás preparada para lo que se viene a este canal? Estoy preparada Un poco nerviosa Pero estoy preparada A ver, Nicole Primera pregunta Y la que no puede faltar Para que la gente te conozca ¿Cómo es Nicole en la cama? Cuéntamelo En la cama Sé medio curiosa Me gusta experimentar cosas nuevas Me aburre un poco lo monótono Por eso creo que mis relaciones no funcionan Vale Ok 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 Creo que soy bastante normalita en realidad Como que no tengo muchos morbos raros Vale Pero... Pero no te gusta repetir lo mismo No Y tampoco me gusta repetir La misma Choronga Ah No Vale Vale Entiendo a tus novios entonces Vale ¿Cómo que lo entiendes? Vale, vale Lo entiendo Oye, por favor Por favor Oye Si estás con un pene Tiene que ser tu pene hasta el final ¿Vale? No, hay que agregar cosas Hacer algo Por favor No, no Si no se vuelve aburrido Por favor Por favor Nicole No No Vale Ahora quiero que me digas algo Que si tu madre se enterase ahora mismo Que lo has hecho en la cama Diría No me creo que eso Lo haya hecho mi querida hija Nicole Y yo creo que varias de las cosas que vamos a hablar acá Mi madre si estuviera viva Diría ¿Qué estás haciendo de tu vida? En plan te diría Hija yo no te eduqué para esto Y si me diría Esta no es la educación que yo te di ¿Hay algo que quieras probar en la cama? Que todavía no hayas No lo hayas hecho Ya sea porque no hayas encontrado a la persona O ya sea porque es muy rara y extraña Y te da esta cosa decirla No En realidad creo que es bastante común Veo bastantes videos pornos de eso Pero no he tenido la posibilidad De encontrar una pareja que se preste a hacer eso ¿Qué es? Me gustaría por ejemplo Viste cuando Te ven Tu pareja te ve Está escondido Y vos estás teniendo sexo con otra persona Y después al tiempo se une O solo bicha Ah si Eso me gustaría experimentarlo Desde mi lado Y desde la otra persona también Obviamente Te gustaría Que tu pareja Y agarrar a una persona random Y que mi pareja me vea Mientras yo me lo cojo Y que me diga después ¿Qué sintió? Y que luego se une O que solo lo vea O que bueno En caso de que le llegue a molestar Me diga Bueno hasta acá llegamos Hasta aquí O sea en plan No he aguantado que le chupases el pene tanto tiempo Vale En plan hasta aquí por favor Bueno capaz que pinta en algunos celos Pero bueno Si fuese al revés también Si también O sea me gustaría ver Que es lo que voy a sentir yo En ese momento Y que siento yo Si me da morbo Que se esté cogiendo alguien Adelante mío Es una cosa que me gustaría experimentar Ok Pero la pregunta es Avisándole O sea quiero decir Tu pareja te tendría que decir Oye va a venir una chica Y tú te tienes que hacer a la escondida O que directamente pase No O sea Obviamente me gusta pactado Pero me gustaría más El agarrar a alguien random De algún lado ¿Viste? Ok 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 Vale Ok Nunca nadie me había dicho esto En cuatro años Así que Yo he visto varios videos Me gustaría Viste que Algún escondita en la habitación Que yo esté mirando Y que no sepan que estoy ahí Y tal Y después bueno Obviamente que a la persona Se le va a hablar Antes de la idea que se tiene ¿No? Sí Sí Porque si no sería Real raro para la otra persona Y medio que Abuso Ahora Ya que eres una persona Con mucha imaginación Quiero que me digas Algún talento oculto Que creas que tienes en la cama Algo que tú creas Que te hace especial A las demás personas Y como especial Tengo mi lengua Que es bífida Y básicamente Es la que se roba La atención Cada vez que conozco Alguien nuevo Como bífida Ah sí Ah 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 Era 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 Nicole Tienes la lengua Partida a la mitad Exacto Creo que es una de las cosas Que llama más la atención Tanto de los hombres Como de las mujeres Y Y a ver Cuando tú chupas un pene En plan Esto es simplemente Información Esto es para documentarme Yo puedo pasar Las dos partecitas De la lengua por arriba Ponerla en el medio Es como que si tuviera dos lengüitas Está bueno O sea, tú puedes Como si tuvieses dos lengüitas Una igual está chupando la parte de arriba Y la otra lengua está chupando abajo Tan así no porque no es tan grande mi lengua Pero si se puede mover independientemente Vale, como si fuesen tentáculos Algo así, sí Si querés igual te puedo mostrar Un día A ver, Nicole, por favor Vives en Uruguay, por favor, Nicole Te puedo enseñar mis dones Nicole, por favor Por favor, Nicole, por favor Imagínate Si se me va un ojo paulado con una lengua No había mucha información Y por ejemplo, tú ¿Los chicos qué te han llegado a decir cuando Les has hecho con esa lengua bífida? Ay, me han dicho de todo Desde que les gusta a algunas personas Que me dicen, ay, qué asco He recibido todas las críticas que podían haberlas Las tuve, la verdad Pero la mayoría igual tiene comentarios positivos Les gusta Ya que has dicho antes que veías porno Quiero que me digas algo que hayas visto en el porno Y hayas decidido hacerlo No que, no, no, no Esto sí que lo hayas decidido hacerlo Por muy loco que sea Y así como muy loco No, creo que es bastante común Que es la doble penetración Eso sí me gusta Y lo vi en videos, ¿viste? Y me gustó A ver Me llamó la atención Lo experimenté Me gustó, bueno O sea, Nicole Tú una joven uruguaya Sí ¿Te gusta la doble penetración? Me gusta Me gusta Con juguete o con dos personas Independiente Y tu ano aguanta Obvio Obvio que sí Vale, yo tenía Yo tengo que preguntar, Nicole Yo tengo que preguntar Vale No tengo doble penetración ¿En tu mente está hacer triple penetración? No En plan, no digo dos por algún lado Digo boca, culo Ah, no, eso yo ya lo he hecho Yo he estado hasta con ocho personas Y viste que con ocho personas Te tenés que poner a experimentar Tenés que estar un poquito en cada lado A ver, Nicole ¿Cuántos años llevabas en OnlyFans? No, no Yo llevo un año en Only Yo anteriormente Ah, un año Sí Yo trabajaba antes De Meretriz Entonces Varias de las cosas Las experimenté en mi otro trabajo Ah Como que no sé Porque si no Te lo digo así Dice, pará Llevo un año Y experimento de todo en el Only Quiero que me digas ¿Qué cosa Ya no haces tanto en la cama Y qué cosa Ahora haces a todas horas Sin parar La verdad No estoy haciendo mucho O sea Siquiera tengo Como que no levanto mucho No sé qué me está pasando Últimamente Estoy en el horno Pero No es algo que lo hago comúnmente Lo hago cuando estoy muy excitada Y con determinadas personas Viste Y tal Ok Y algo que hago siempre Comúnmente Es el oral Muy bien, Nicole Muy bien, Nicole Es importante También Que los chicos lo hagamos También No me miréis Sí, obvio Yo soy de las chicas Que dicen Si vos no bajás Yo no bajo Eh Así Como debe ser Gracias Sí, sí Yo opino igual Si quieres que trabaje Trabaja Exacto Tiene que ser todo mutuo Estamos en 2024 Ya no soy un esclavo Trabaja Exacto Ahora quiero que me acabes la frase ¿Vale? En un polvo Conmigo No puede faltar Los juguetes Los juguetes Sí Me gusta tener juguetitos a mano Guau Guau Me gustan los vibradores Estás aquí abriendo un mundo O sea, a la vez ¿No? O sea, tú Igual estás atiendo Yo que sé Estás cabalgando a un chico Y a la vez Yo que sé Estás tocándote con un dildo Sí O me pongo un dildo en la cola Eso también me gusta La colita La colita esta que sale Exacto ¿Por delante o por detrás? Casi siempre por delante Pero si estoy muy excitada Me gusta por atrás Y si estoy muy, muy excitada Que me den por los dos lados ¿Pero te ha pasado alguna vez Que hayas estado con alguien Yo que sé Una noche Y que te haya calentado mucho Y le digas al chaval Oye, ahora métemela por el culo Ay, sí Eso sí, obvio Es como que me ¿Y cuál es su cara? ¿Cuál es su cara? Y hay algunos que quedan como medio Shockeados Porque es como que no se lo esperan Porque normalmente las chicas Como que le huyen un poco el anal ¿Viste? Eso es La realidad Entonces como que hay veces que Se sorprenden Hay otro que después de eso Ya se hicieron novios míos Y La realidad es que la madre Máximo de personas Con las que has tenido sexo Al mismo tiempo Y con ocho Ocho hombres Ocho hombres Y tú nueve Sí Yo ¿Y qué tal acabó ese tema? Y la verdad como que cuando son muchos Si sos una sola Es medio complicado ¿Viste? Porque Son muchas manos Muchas cosas Que te dieron Ahora voy Pareces una muñeca de trapo ahí Pero capaz que Con dos, tres Sería feliz ¿Pudieron todos? ¿O hiciste que todos acabasen? ¿O fue todo como tal? Y en realidad en esos casos Casi siempre Sí O sea Está en la cabeza del hombre El tema de Voy a agarrar Y me la cojo con mis amigos Y esto y lo otro Pero siempre pasa Que uno se pone nervioso No se le para Alguna cosita así ¿Viste? Ya La realidad O sea Ponele que De ocho Seis acabaron Y dos Bueno Quedaron ahí Dos ahí En el olvido Y es que sí Porque viste que empiezan Con que se miran Se hacen chistes Y entran un poquito Sí Y luego ya Pero quiero saber ¿Cómo llegó a pasar eso? En plan Solo por saber ¿Cómo llegó a pasar? Bueno Como te decía Yo trabajaba antes Entonces Ah Vale Era Esperta en despedidas De solteros Vale O sea Esto pasó en una despedida de solteros Vale Sí No Eso no igual Eran unos chicos Que andaban juntos Ah Vale Igual Pensé que te llamaron De una despedida de solteros No Eso no fue una despedida de solteros Me vinieron a preguntar Si me animaban Yo le dije Sí Vengan Pasen Yo no me achico ¿Qué? ¿A qué edad perdiste la virginidad? A los quince ¿Dónde prefieres? ¿En la cara o en la boca? La verdad Me calienta un poco Que me la tienen en la cara O en la boca Me calienta bastante O en las tetas Y que me ensucian La verdad me gusta más Me llaman Me gusta el tema De que me ensucien Me gusta también Que te ensucien Sí Suena raro Pero me calienta Y me gusta por ejemplo Que me acaban la boca Y yo hago un beso después Que hay unos cuantos Que no quieren Por favor Oye Escúchame Te respeto mucho Yo ahí no entro ¿Vale? Sí Yo sé Me ha pasado Que me quedan mirando Tipo ¿Por qué vas a hacer eso? Pero es A mí A mí háblame primero Dime No acabes en mi boca En plan Tú dime las consecuencias ¿Vale? Esto es como una hipoteca ¿Vale? En plan En rollo Si te la concedo No Dime Si acabas en mi boca Te beso Digo Ok Chill Chill No pasa nada No pasa nada Acabo ahí En una servilleta No pasa nada No Sí me ha pasado Que O sea Hablando Me dicen que no Ok ¿Te gusta escupir Y que te escupan? Me gusta Sí Me gusta que me escupan Mientras me tienen Agarrar el cuello ¿Y dónde? ¿En la cara o en la boca? En la boca y en la cara En los dos lados No me importa Ah Que te ensucien ¿No? Sí Sí A mí todo lo que sea Para ensuciarme Sin ser Obviamente Lluvia dorada Y cosas raras Buenísimo Follar Lo que ahí llamáis Coger O hacer el amor Coger ¿Que masturbas mucho? Sí ¿Hoy te has masturbado? Hoy no Pero pensaba más tarde Sí Antes de dormir Ah Antes de dormir Ah vale Claro La de antes de dormir Vale Vale Esa entra bien Sí Esa entra bien Hay gente que no sabe Que después de cierta edad Te masturbas antes de dormir Para tener sueño En plan Para decir Vale Ya está Voy a dormir Solo Al cabo Y a la cama Chupas culo Sí o no Sí chupo culo Me gusta Bien Let's go Bien No pasa nada Pero metes la lengua en un culo Bien Y la realidad Es que desde que me corté la lengua Me lo piden bastante Hostia No había caído O sea Cuando tú metes tu lengua en el culo Son dos lenguas Madre mía Madre mía Se ponen curiositos La verdad Dios 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 Que te chupen el culo con dos lenguas Vale Te respeto mucho No había caído ahí Te respeto muchísimo Bua Bua Eso Eso no tiene ningún sentido Que te chupen el culo con dos lenguas Vale 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 Entiendo a esos uruguayos Les entiendo mucho Amigos Mucho ánimo Después de esta entrevista Me voy con menos preguntas En mi vida Vale O sea Me ha dejado un poco loco De lo que trabajabas Antes no tenía ni idea Ay sí Vi que te quedaste un poquito Como Sí, sí Me quedé como Ah Vale Porque Vale Luego Luego en privado Te haré otras preguntas Sobre el tema Quiero Quiero saber Quiero que me cuentes Vale Me lo he pasado increíble Estoy dejando su Instagram Ahí abajo Para que Si tenéis también dudas O yo que sé Las seguís Y la comentas Oye ¿Qué tal? Eso es Aquí Sabéis que hay muchas dudas ¿Vale? Sabéis que hay muchas dudas Así que tenéis su Instagram Y la habláis Y nada Señorita Nicole Que sepas que me lo he pasado increíble Que sepas que España te espera Y aquí Hay muchos españoles Que quieren experimentar Que aquí hay Tú llegas aquí Tú pones Un Instagram Pones en Instagram Mañana voy a España Sí Y eso de que no tienes pareja Y no encuentras gente Se acaba No, no, no Se acaba ¿Vale? O sea Tú mismo lo vas a notar Que En Uruguay me tienen miedo Tú ven aquí O sea No por mí Pero tú Tú ven Tú ven Tú ven aquí Y Eso es Y lo chequeas Por tus propios ojos ¿Vale? Así que nada De verdad Gracias por todo Y Y un besito Y espero que el tocamiento De esta noche Te vaya increíble Gracias Adiós, adiós Bye, bye Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Suscribíos Darle like Que sepáis Que su trabajo En su país En Uruguay Es legal ¿Vale? Ok Se me han ocurrido En el momento que lo ha dicho Se me han ocurrido 25 tipos de preguntas Sobre ese tema Pero He dicho Cálmate 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 Que te cancelan Porque es MostopapiTV El negro que te la sube En YouTube Cuando me ves tío Piensas que estoy por las nubes Rollo Porque va la lluvia Así que Mostopapi Urra Tú ven aquí Y rapea lo que se te ocurra La nueva droga en el chat